¡Hola chicos! Bienvenidos a Phantasy of Zelda. Soy Kuyo. Bueno, vamos a seguir con esto. Lo primero, vamos a ir a la tienda a hacer un montón de gangas, a ver si por lo menos nos guarda alguna cosa buena en algún momento. A ver si todavía me salen, porque la última vez no me salió. Eran los botones maravillosos. ¡Ahí! ¡Oh! ¿Dónde era? ¿No le di antes? ¡Buah! Le di sin... ¡Ah! Bueno, claro, le di con el ratón. Vale. Y una bola de musgo y crear. Y me da... ¡Cachetero! Confunde a los enemigos. Vale, bien. Eso ya está. Aquí. Esto es importante, por lo que me dejo saldo. En algún momento saldrá algo decente. Pues eso es lo que yo pienso. Mmm... Solo me falta uno, no me gusta. No. Cuando solo me falta un material, no te creas que me chifla. Básicamente porque a lo mejor lo puedo utilizar para otras cosas. Eh... No me deja... Este. Este. Y este. No me deja. Pues no sé... Ah, vale, ya está. Hoja perla. Guay. A ver, un arma húmeda. Que mal suena esto. Esto... Y... Esto. Vale. Murasame. Esa me suena y creo que es buena. Pero bueno, a ver que me dices algo. Cuando lo vea. Pero por ahora parece que tiene buena pinta. Lo que me está saliendo. Vale. Pues no sé. Este. Eh... Si no me deja nada. Que no quiero gastar materiales a lo tonto. A ver. Y este. Vale. Y sale... La depredadora. Pero se puede saber que más va a salir de aquí. Vamos. A ver. No. Claro. Es que yo no voy a usar el zinc. A ver aquí. Espada de gran tamaño. Vamos a ponerle esto. Eh... Nada. Que tengo solo uno de todo. A ver. Una ropa holgada. Piedra de tierra. Pelaje de conejo. El... 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 Pues el que está ahora. A ver. Sí. Túnica de seda. Vale. Nada más. No. Bueno, pues nada. Vamos allá. ¿Cómo era esto? Vale. Perfecto. Bueno. Pues nada. A ver. Que nos toca hacer. De las misiones. Aquí teníamos un par de misiones para hacer. ¡Tablón de misiones! que vamos a hacer hoy a ver, podemos hacer el corazón del adiestrador oh hace igual a un glotón vale me cago en la leche pues nada, un regalo para mamá eso creo que ya lo habíamos hecho ah no, no lo podíamos hacer básicamente porque no tenemos el material y este es el corazón del adiestrador si vale y la misión de historia es esta leña de subordinados me han dicho que los muchachos de mi clan se pasan el día armando ojalá en la taberna y molestando a la gente imbéciles, tengo que hacerles experimentar pues con gente dispuesta a darles una buena valida pues venga y un detallito para el jefe pero necesito algo aquí sí un fruto dulce tengo uno creo se acerca el cumpleaños de mi jefe y quiero regalarle algo bueno para la salud dicen que los frutos dulces tienen excelentes propiedades aunque quizá no sea una muy buena idea y si el jefe se pone como un toro y nos hace trabajar todavía más pues no, no tengo pues nada, por ahora hacemos así también voy a contratar esta pero la voy a contratar después si no, no voy a saber cuál aunque bueno, también da igual si yo la tengo contratada nombre Gilmunt se sospecha que es un hijo mutante avistado al pie del monte Aldana feroz y despiadado y peligroso aficionados a abstenerse en darmedia y yutolandia vale huir takara takara takareira huir vale vale pues vamos a viajar por el ancho mundo vale hay ahí solo hay ahí a mi me interesan otras cosas sabía yo que tengo más misiones eh jajaja vamos a darle una lección a estos dos jajaja a estos maleducados leña no subordina insubordinados derrota a todos los rivales vale venga elemento frío prohibido me tengo que acordar esta cabeza se tiene que acordar de eso jajaja 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 a ver escoge las unidades pues de siempre luto bueno luto eh mi magisius bonito adetras mi healer bonita mi arquero mi arquero y mi cupo y mi ladronzola listo historia por favor Suerte Que bueno, pues anda que ¿Qué? ¿Estás de goza? Va, de todos modos Venga ya, eso es imposible Pero si nuestro líder Ahora lo pillo Por eso él siempre ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Tenemos reservada taberna, vete a tu casa Hay una gira también ¿Quiénes se van a casa sois vosotros? ¿Sabéis el fallón que estáis armando? Bueno, estáis a los vecinos ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Ahora verás No creo que quieran hablar Lo menos imaginaba que se pondrían así En fin, habrá que hacer lo que nos han pedido A ver si después de zurrarles reflexionan un poco Bueno chicos, pues cuando termine el combate Volvemos Como siempre Bueno chicos Ya veis que estamos ya puntito a puntito Ahora os vuelvo a poner El ritmo del juego normal Básicamente porque así ya va más rápido Perfecto Vamos a ralentizarlo No Ahora sí ¿Qué? ¿No os arrepentís? Ni siquiera un poquito Bueno pues ya hemos conseguido nuestra primera misión Y ahora pues vais a oír de fondo una aspiradora A ver Pues está bien Bien Pues ahora nos vamos a la siguiente Guay Bien vamos a la taberna Tablón de misiones aceptadas Y esto está en Pueblo de Kamua Vale pues vamos a Kamua Vamos al Kamua Ha regresado la expedición encargada de la misión Se busca pulidor de mazas Y la fracaso Era víctima Que sí Que sí Que ya Bien Lo primero Voy a hacer una cosita Que me han recomendado Y bueno Vete tú a saber quién A ver No Vamos a quitarle a Adele Esto Y vamos a ponérselo aquí A nuestro Moguri favorito Ah no puedo ¿Por qué? ¿Cómo que no hay ninguna pieza? Si se la acabo de quitar Quitar pieza Vale Vale Perfecto El traje de cuero No me da ninguna habilidad Déjame ver Voy a darle Todo lo de ella Hay que chetar A nuestro Moguri Vanin bonito Maravilloso Vamos a quitarle esto Y vamos a quitarle esto Y vamos a ponerle Este equipo Al Moguri Oh Ah vale Ya me acuerdo Como era La gorra pluma Bien Pues ya está Espada ancha Escudo Gorra de pluma Bueno Ahora ya están Estos todos Bien Amoya Y quien era El que había Dominado Una De las habilidades Vale Tú Se ve que la magia negra La han dominado Y la magia blanca Tú no Ahora quería Obviamente Y robar Y tú Chavalín Te pudo poner De Me he equivocado Que necesito Para esto No me lo pone Bueno Da igual Vamos a la siguiente Misión A ver Que nos encontramos Aquí Y después Historia Ah vale Esta ya La intenté Hacer antes No sé Si la Grabe O la Eliminé Que los Rebales No crucen En cuatro Turnos Me cago En la leche Es verdad Esta mierda Esta misión Es una mierda Me cago En la leche Prohibido habilidades De reacción Eso es Contraataque Le he puesto Al muguri Contraataque Maravilloso Poner al muguri No viene ¿Por qué? Pues porque No puedo Que contraataque El chaval Así que Nada Maravilloso Vamos a ir así Y listo Suerte Bueno A ver Aguante Solo un poco Más Conejito No tengas Miedo ¿Qué? Si Tranquilo Te protegeremos Parece Que los Monstros Del otro lado No se llevan Nada A la boca Desde hace Bastante Tiempo La situación No pinta Nada bien Por favor Tratad De que Esos Bichos No crucen Por Ninguno De los Fuentes Mientras tanto Trataré De curar Al pobre Conejito Espero Que podáis Aguantar Hasta que Eche a andar Tranquilo Estaréis a salvo Estos monstruos Hasta aquí No pasan Concéntrate En tu amigo El resto Es cosa Nuestra Buena Vamos allá Y sabéis A quien voy A poner de cara Al mago Hasta ahora Bueno Chicos Hemos aguantado Cuatro turnos Parece que esto No se acaba nunca Bien Ya está Te has portado Muy bien Amiguito Aquí ya estamos Listos Conejito Dice que cree Que puede Volver a andar Uy Está saltando Genial Marchémonos De aquí Pues Ah Llevo un rato Pensando en el tema ¿Cómo es que puedes Hablar con los animales? No me lo explico Si yo soy distrador No resulta tan difícil Entender lo que te dicen Los animales Por supuesto No hablan como las personas Pero es posible Lear sus mentes Conejito Me está pidiendo Que os de las gracias Me partí Que quiere decir algo más Y están en medio De una batalla Y todas esas cosas Sabes Qué curioso Dice que Porque no os enseño A hablar con animales Salí como hago yo ¿Sabéis qué? Creo que habéis Hecho méritos de sobra Para conocer los secretos De mi oficio Los vínculos Entre un animal Y su amaestrador Durán solo Durante una batalla Si te encanillas Demesión con uno Arriesgas la continuidad De tus misiones Fíjate en mi caso Este pequeñín Se ha convertido En un compañero Inseparable para mí Ahora solo me queda Encontrar un lugar Donde podamos vivir Tranquilos Gracias por todo Chicos Has obtenido El oficio de distrador Perfecto Este es uno De los que va muy bien Por lo que me han dicho Bien Perfecto Adaptabilidad Bueno pues ahora Toca ir A la misión de historia Muntaldara Nombre Gilmunt Descripción Un ninjor mutante Orden de búsqueda Número 3 Este lugar está lleno de broma No es simple broma Se trata de niebla Y muy densa ¡Buf! Cuando hay tantas Mentras náuseas Es que no es lo mismo ¿Eh? Nunca has oído hablar De la niebla Divalis La niebla es Por así decirlo La materia prima De la que surge Toda la magia Toda magia Está en otras En todas partes Incluso en el aire Que respiras No hay criatura O objeto Que escape a su alcance Es este lugar Es en donde Está más concentrado De lo habitual De ahí que ahora Podamos verla ¿Esto, Adel? ¿Te has sentado mal El desayuno? Lo que me sienta mal Es esta niebla ¿Por qué a ti No te deja tan mal Cuerpo como a mí? Normalmente No me afecta en absoluto Pero cuando está así De densa No levantes la voz Hay monstruos Allá arriba Qué maravilla Pero creo que ya Nos han oído ¿De dónde sale Ese bicharraco? No se parecen nada A los que he visto Hasta ahora Es por la niebla En zonas Con tanta concentración Los objetos Que producen Las criaturas Dan lugar A lo que ves allí A seres mutados Ya Y cómo se supone Que vamos a plantarle Caro un engendro así Si incluso cuenta Con recuerdos Siempre puedes volver Por donde has venido Me estás llamando Gallina Bueno A decir verdad Me gustaría que Cid Estuviera aquí En un momento Como este Pero yo sé Valerme por mí mismo Le dedicaré Esta victoria Pues vamos allá Derrota Wilmund Y a ver Que me pone Elemento de fuego Prohibido Vale Pues vamos a poner Hola Hola Ah vale Ahora A mi mago Maravilloso A mi healer A mi arquero Maravilloso El momento En que le porté Muguri Y ya está Bueno chicos Nos vemos después Del combate Al grande Si no atras al grande Se acabó ¿Para qué le vas a robar? No No Le he dado sin querer Y ya está Acabaste la parte Ahora sí que tendría que ir Solo que tú Parecieras en un fragmento Ahora sí que lo No Ahora va a partir De ahora ¿Dónde está mi móvil? Bueno chicos Vamos con esto Vamos a quitarle Ahí Gracias a la ayuda de Sado He conseguido pasarme Esto Porque si no En la vida Me lo doy pasado yo Encima Me he dado cuenta De que nunca he guardado En el juego Así que Si pierdo Luego voy a empezar partida Así que Voy a acordarme De guardar ahora partida Lo hemos conseguido Menudo combate No ya Como que voy Muy por debajo del nivel Por lo que me has dicho Tengo que empezar A atacar más Como Uy La derruba Vale ¿Crees que los bichos Que han sufrido Los efectos de la niebla Son más valiosos? Ya empezamos Alejaos de esa criatura La concentración de la niebla La concentración de niebla Sobre ellos Es anormal Puede explotar De un momento a otro Y ahí está Y ahí está Gran sabio Nos ha ayudado Debe un poco Gracias por avisarnos Señor Sí Ya Que tiene que daros las gracias La niebla que envuelve El monte Se hizo excesivamente Densa Desde que vi Llegar Ese monstruo ¿Eh? ¿Vive usted por aquí? No conocerá Por qué se le hace Un mago Que se llama Leza For ¿No? For ¿Verdad? He venido al monte Aldana Porque le ando buscando ¿Sabe algo de él? Lo tienes delante Seguramente ¿El mago Leza For ¿Te dices? Hace muchos años Que no vi Ese nombre Muchos Me dice que sí Lo que nunca pensé Es que volví a oír Lo de labios De alguien tan joven Me has dejado Perplejo Mozal Betty Entonces ¿Sabe de quién le hablo? ¿Puede indicarme Dónde vive? Ah ¿Entonces me acompañáis De vuelta a casa? ¿Eh? Soy Leza For El mismo que Viste el calza Pues estamos A ver Yo ya me suponía Que era él Que hace un anciano En mitad del monte Me has dicho Que tenía más luso ¿Verdad? Lo que cuentas Es impresionante Toma tu diario Antes que nada Debes saber Que efectivamente Existe una manera De regresar A tu mundo Y para encontrarla Te hará falta Un libro Bastante familiar El diario Que te acabo De devolver Algo te Olías ¿Verdad? Lo que el diario Encierra en su interior Es de vital importancia Para tu futuro No lo olvides Pero si todo Todo lo que tiene Escrito Hablo de mi pasado Por algo Por algo es un diario Y precisamente Por eso es tan importante Los diarios Son recopilaciones De experiencias Vividas Fuentes De recuerdos Dormidos Dicho de otro modo Un diario Es la prueba Misma De tu existencia Hay palabras ¿Hay palabras cargadas De más fuerza Y pasión Que aquellas Que relatan Una vida? Permíteme Que lo dude Por supuesto Cuanto más notable Es una vida Mayor extensión Y vigor Alcanzas una ración ¿Significa eso Esto que el poder Del diario Aumentará cada vez Que iba Una nueva experiencia? Las cazas al vuelo Jovencito Rellena las páginas Vacías del diario Y liberarás El verdadero poder Mágico Que atesora Si lo consigues El siguiente paso Que des Podría ser En dirección A tu casa O sea Que para volver A mi mundo Basta con Vivir aventuras ¿Vivir aventuras? Niño mismo Lo habría resumido mejor Qué bien Pensaba que sería Más complicado Además Me viene aquí Ni pintado Digamos que una parte De mí dice Que tengo que volver A casa Pero hay otra Que insiste En que no vuelva Sin antes conocer Todo lo que queda Todo lo que me queda Por descubrir aquí A decirme de verdad Estaba hecho un lío Me alivia saber Que para volver Solo haga falta Seguir haciendo Lo que he hecho hasta ahora Se acabó Eso de comerse el tarro Voy a tratar De llenar el diario De momentos inolvidables Gracias por todo Lezafor Me has ahorrado Muchos quebraderos De cabeza Ah sí Las palabras Que en él Se escriban No solo dotarán De más poder Al diario Sino también A su dueño Tenlo en cuenta Y buen viaje Gracias de nuevo Bueno Me voy ya Nos vemos A ver Adel No sabía que lo usara De otro mundo Nunca lo habría adivinado ¿Y qué de ti? No todos pueden ver Que eres una dotada ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Dotada? No sé Hombre Es verdad Que no hay muchas chicas Como yo Adel ¿Qué haces Que no sales? Tenemos que llegar A Grash Cuanto antes ¿Te has olvidado De decir? ¡Ya voy! ¿Qué eres Redotada? Vaya Parece que le has Devuelto los ánimos Ya nos veremos En otra ocasión Gran hechicero Me he perdido ¿No? Cumplido Bueno Ahora supongo Que hay que volver A A Junto de Decid Ya voy a estar En camita Ya veo Así que Podrás volver A casa Cuando el día Vivo haya sido Escrito por completo Veo que hice bien Invitarte a nuestro Clan Estoy seguro De que contigo No nos vamos A aburrir pa na Jeje ¿Eso piensas? Bueno ¿Por dónde empiezo? Hay un montón De sitios A los que todavía No he ido Y ya he visto En la taberna Más de una misión Que puede resultar divertida ¿Por qué no vas A la casa de subastas? Yo no es Lo primero que haría Luego Resulta más fácil Salir por ahí A cumplir misiones Solo hace falta Apujar fuerte Por una zona Te la quedas Y no veas La de beneficios Que obtienes ¿Cómo? La casa de subastas Es el lugar favorito De los clanes Después de las tabernas De las tabernas Cuéntaselo tú Adel En una subasta Se puja contra otros clanes Pa conseguir los derechos De una determinada zona Una vez que los tienes Te hacen descuento Cada vez que aceptas Misiones en las tabernas También puedes conseguir Objetos típicos De las zonas Que domines ¿Merece la pena Ir o no? Corcholes Eso está muy Pero que muy bien Lo que más me gusta Es la parte Esa de apujar Contra otros clanes Jeje Así se habla La onda Anda Ve a ver Que tal se te da A mi los subastas No me dicen na En particular Pero es innegable Que si ganas una Nos ahorramos un tendidillo A la casa de subastas Pues Antes de ir Has de saber Que para participar No valen guiles Sino puntos de clan Ya sabes Esos puntos Que consigues Cada vez que acabas Conocirte una misión Pues estamos jodidos Porque los he estado Autorizando Ahora que caigo Si es que una cosa Me lleva a la otra No me sé de una misión Por la que a lo mejor Nos sacamos un buen Nombro de puntos de clan ¿Qué tal una caza de puns? Voy a la taberna Antes de que Algún espabilado Se nos adelante Eso es entusiasmo Y lo demás Son tonterías Venga A ver si la pillas Ah ¿Quién tuviera esa movilidad? Yo voy a tener Que seguir Anclado en la cama Un poco más No te preocupes De aquí No me falta De nada Tú dedícate A pasártelo bien Es todo Cid ¿Por qué te tomas Tantas molestias Sin ayudarme? ¿A qué viene eso ahora? No es que Porque pensé que lo necesitás ¿Cómo? No me caes nada mal Muchacho Desde el principio Supe que nos llevaríamos bien Además Necesitabas ayuda Entonces me dije ¿Qué haría? Por ti Lo que estuviera Me hacía un poco más No me hacía un poco Y ya está Tampoco Patento Chaval Eres un buen Tío Cid Así me gusta Flores Así me gusta Flores Vamos No echámame más Gracias Tid Eso están los amigos Hombre Anda Vete corriendo Que seguro que Abel ya está Liándola en la taberna Vale Hasta luego Bueno Pues nada Tocará hacer Misiones Nuevas A ver ¿Qué misiones hay por aquí? Vamos a intentar Empezar a subir El grado De misiones Más que nada Por hacer alguna complicada Y así ir subiendo De nivel Pues vamos a empezar Con las de nivel 10 1-2 Simple y llana ¿Qué son los jueces Después de todo? Cuando mi novio Entró en el clan Vi el rito Del juramento Pero me resultó De lo más raro Eso de que uno No se muera Por el simple hecho De haber jurado No sé Me escama ¿Alguien podría Darme salir del adulto? Milmeiria Novia tribu Polar Y Hay que ir ¿A dónde? Un momento Chicos Vale Vamos a seguir Vale Y esto es ¿Eh? Montaldana Vale ¿Qué más? A dos bandas Sé que en algún lugar Del mundo Me espera la mujer De mis sueños Y estoy decidido Encontrarla Ahora me estoy Carteando Con dos chicas Encantadoras Y por casualidad Las dos quieren verme El mismo día Necesito que alguien Me suplante Tenía que ser atractivo Para que la moza Quiera verme Otra vez Marnot Galán Número 1 De flores Hay que tener Jeta Y este es A ver ¿Dónde? En el bosque de Targo Bueno Tienen bastantes días Así que no pasa nada El chef setero Soy cocinero Y mi especialidad Son los platos con setas Busco recolectores Que me traigan Un bombín de batiste Una especie escasa Y muy impreciada Donde hay bombines También crecen setas Las setas venenosas Pero eso no es problema Para distinguirlos Basta con probar Un bocado Al recogerlas Sí, claro Y morirte en el intento Vale Y con esto Ya tenemos bastante Hay que subir de nivel Si o si Así que a ver Vamos allá Aunque creo Que ahora Ya lo deberíamos Ir dejando Obviamente Porque faltan Tres minutos Y ahora Lo que voy a hacer Es una cosa Que no hice antes No le active Las habilidades Aquí Al amigo No Ahí está Contraataque No se lo había Activado Vale Le tengo que Activar Alguien Algo Nada A ti No Aunque bueno Ahora claro Ahora que Ya tiene Contraataque Pero aún no lo ha Dominado Como este Así que nada Hay que esperar Habilidades Ninguna más La healer Aparte de la magia blanca No tiene nada más Este Que en cualquier momento Lo voy a cambiar Cuando tenga Uno Mejor Nada Y tú Contraataque Pero no lo tiene Ah lo tiene Dominado Mejor Bueno chicos Pues mira Lo voy a dejar Aquí Pero ¿Dónde se guarda? Sistema Guardar Vale Ahora ya no hay Problemas Alguna vez Me meto en algún Leo Bueno chicos Pues espero Que os haya Gustado Y Nos vemos En el Próximo Vídeo Así que Adiós